Recuerda que puedes ver más de Escuela Minecraft en mis directos de Twitch. ¡Hora de la clase! ¡Hora de las clases! ¡Lléguenle al salón, señor! ¡Lléguenle al salón! ¡Llega tarde, eh! ¡Llega tarde! Le voy a poner falta. ¡No! Le voy a poner falta de todas formas porque llegó tarde. Llegó tarde a su clase. Me voy a quitar esto. Y regreso a mi ropa normal de Profepsilon. Muy bien, Debrae. ¿Estás listo para tu siguiente clase? Completamente listo. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Tu siguiente clase, Debrae, como te lo acabo de mencionar, se trata de cómo conseguir diamante en Minecraft. Para poder conseguir diamante hay una cosa que debes saber, Debrae, importantísimo. El diamante, imagínate que en esta capa de arriba es donde estamos nosotros. Los minerales se encuentran debajo. Hierro, oro, cobre se encuentra debajo de nosotros. Carbón también. Pero más abajo de nosotros es donde están los recursos más valiosos. Es donde se encuentra el diamante, el redstone, el lápiz lazuli y el oro en mayor proporción. Y obviamente también el hierro y el carbón. Para eso tenemos que bajar hasta el piso designado para encontrar. El piso preferido de todo minecraftero es el piso número 11. ¿Cómo le haces para saber en qué piso estás? Pues presionas la tecla F3 en tu teclado y te va a aparecer un montón de información respecto a todo lo que hay. Hay una parte donde te aparecen las coordenadas X, Y, Z. Sí. La coordenada Y es la coordenada vertical del juego. Ahorita nos encontramos, yo estoy en el piso 64. Tú deberías de estar en el 63. Lo que tenemos que hacer para conseguir diamante por montones de braille es viajar precisamente hasta el piso número 11. Y entonces ahí tenemos mucha probabilidad de conseguir rico, delicioso, recolino diamante. ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¿Estás listo de braille para eso? Estoy ready. Estoy ready. Perfecto, entonces vamos allá. ¡Eh, Pepe! Se echó un huevazo. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Dónde está el huevo? Quédate con el huevo, Pepe. ¡Sí, Pepe! ¿Crees la historia de Pepe? ¿Ya te conté la historia de Pepe, Bebride? No me la has contado, no me la has contado, primo. Pues nada, yo estaba bien a gusto haciendo las construcciones aquí de la casa en el directo. Y de donde de repente pasé por aquí y vi este pollo. Aquí estaba este pollo, en ese bloquecito ahí donde está. Y siempre que vengo, aquí está, en ese mismo bloque. Y no puede salir. Intenté sacarlo con semillas y no puede salir este pollo. No sé cómo llegó aquí. Está todo bugueado ahí. No sé cómo llegó aquí, pero ahí está bugueadísimo. No le vayas a pegar, por favor. Va, va, va. Ya te conozco, ya te conozco. Es el portero, es el portero, es el portero. Sí, él cuida aquí el changarro, Debrae. Vámonos. A la mina de hasta abajo, Debrae. Llegamos. Quito mi carrito. Ahí está, ahí. Ahí estoy, Debrae. Con mi carrito. Lo voy a dejar, pues. Hay que se queden los carritos, Debrae. No, pues ya lo mandaste. Ya vente, ahí déjalo. ¿Valió? Sí, ahí déjalo, ahí déjalo. Si no quiere, pues que se pudra, Debrae. Ven acá. Salte para acá. Párate aquí conmigo. Presiona F3. Y dime en qué piso estamos justo ahora. Es 11. Justo. Justamente. Si te preguntabas por qué la mina la habíamos hecho hasta acá, por qué habíamos hecho la segunda parada de la mina hasta acá, pues es precisamente por eso. Porque justo aquí estamos en el nivel 11. Te preguntarás tú, ¿por qué en el nivel 11, Epsilon? ¿Será que los diamantes solo aparecen en el nivel 11? No, la verdad es que pueden aparecer en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 9, en el 1. Bueno, en el 1, en el 2, en el 3. Pueden aparecer donde sea realmente, de la parte más baja del mundo. La cuestión es que normalmente picas en el piso 11 porque la mayoría de la lava se encuentra en el piso 10. Ok. Entonces, es importante que mires en el piso 11 para que de esa forma tengas menor probabilidad de encontrarte la lava de cara a ti. Si te das cuenta, la lava está ahí en el piso 10. Pero eso no significa que la lava solamente se encuentre en el piso 10. Puede que te la encuentres en el 11 o en el 12, por lo que tienes que usar tu oído. Y cuando vas picando, si escuchas lava detrás del muro, mira, regla de éxito. ¿Tienes tu pico? Aquí lo tengo. A un lado del pico, bloque. Para que supongamos que estás picando aquí y dices, oh, lava, pum, bloque. Y también debes de tener tu hacha, tu balde de agua preparado por si las moscas. Te voy a enseñar un detalle importante, Debra. Otra clave que tal vez podría funcionarte para encontrar diamante es eso que está ahí. ¿Ves eso azulito? Es el lápiz lazuli. ¿Lápiz lazuli? Ok. El lápiz lazuli, regularmente, dicen las malas lenguas que es señal de que hay diamante cerca. A siete bloques de distancia al norte, dicen las malas lenguas, que siete bloques de distancia hacia el norte del lápiz lazuli y luego siete bloques hacia abajo, tienes más probabilidad de encontrar diamante. Yo me vengo por acá. Lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Y entonces cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí es cuando tú picas hacia abajo. Poing, poing. Poing, poing, ¿no? Picas hacia abajo. ¡Uy! No sé por qué es eso. Picas hacia abajo, otros siete bloques hacia abajo. Y entonces supone que aquí, alrededor, cerquita, deberías de encontrar el diamante. ¿Y qué crees que tenemos acá? ¡Oh, diamante! Esto, mi queridísimo Debrai, es el poderoso, el rico, el cochino y marrano diamante. El que todo minecraftero anhela. O bueno, anhelaba. Anhelaba, Debrai. ¿Anhelaba? ¿Por qué? Ya verás, ya verás, ya verás. Pero lo necesitamos. Para cumplir nuestro objetivo, lo necesitamos. Entonces, aquí ya encontré yo diamante, Debrai. Ahí lo dejé para que lo pudieras guachar. Pero aquí yo le encontré diamante. ¿Podría haber diamante más aquí cerquita? Yo creo que sí, porque ese, la verdad, está un poquito alejado de donde está el lápiz lazuli. Eso quiere decir que por aquí... Puede que haya más. Sí, por aquí cerquita podría haber más, ¿eh? Regla de la minada, Debrai. Regla de la minada. Minar de a dos bloques. O sea, tú haces un camino y luego dos bloques y haces otro camino. A ver, voy a quitar el diamante que tengo aquí. A ver cuántos son. Uy, son cuatro, Debrai. A ver, de momento, espérate tantito porque voy a picar hacia arriba. Hazte patracines, Debrai, porque voy a picar hacia arriba. Va, va. Y en una de esas te va... No llueve lava. Uy, son ocho, Debrai. ¿Mucho? Son ocho, Debrai. Uy, papá. Uy, papá ya de celaya, Debrai. Otro pico más que se me rompe. No pasa nada, no pasa nada. No, pues ahí está, Debrai. Mira qué chulada. Mira nomás. Diamantini, Debrai. ¿Te agrada el diamantini? Pues no lo podríamos llevar, pero yo creo que mejor seguimos buscando diamante. Antes de llevarnos este, hay que seguir buscando diamantito y ya está. Más hierrito, mira. Por lo menos la inversión de los picos de... Uf. Uf. Mira nomás, Debrai. ¿Qué pasó? A ver. Mira nomás. Hierro. Ah, ¿qué es esa cosa? Tú viendo el hierro. Uy, Debrai. Esto, mi queridísimo Debrai, es esmeralda. Hola. Es uno de los materiales... Es más difícil de encontrar que el mismísimo diamante esto, ¿eh? Y este siempre está así en solitario. ¿Uno solito? Este, ni creas, ni siquiera tengas la esperanza, Debrai, de encontrarte dos de estos. No, no, no. Este siempre va a estar así solito. ¿De uno? Esmeralda. Así es, Debrai. Complicadísimo. Complicadísimo encontrar la esmeralda. Muy, muy, muy difícil. Puede que el diamante esté sumergido en un bloque dentro de la lava, pero lo alcanzas a ver. Si pones atención, lo alcanzas a ver si es diamante. Diamantini. Diamantini. ¿Dónde es diamantini? Yo acá encontré una mena de lo que parecen ser cuatro. Aquí está el orégano. Venga. Con papi, oréganito. Oye. No, está difícil. ¿Encontrar diamantes? Sí. Sí, está difícil. ¿Por qué crees que tuve suerte de encontrar a aquel? Utilizando la técnica del lápiz lazuli. Creo que es la que me está funcionando más, la del lápiz lazuli. ¿Por qué está...? Nos va a funcionar más la del lápiz lazuli porque esta está muy triste. Seguiremos con el método lápiz lazuliado. Ah, caray. Vi eso, vi eso. Mira, acabo de llegar aquí contigo. Me confié, me confié. Me confié demasiado, Debrai. Me confié demasiado. Y acá hay más redstone. Redstone. Yo creo que nos regresamos, Debrai, y utilizamos la del lápiz lazuli. ¿Te late? Me late. A ver, vamos a regresarnos. Tú, 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 tú. Sígueme, sígueme, sígueme. Diamantito, Debrai. De cuatro diamantotes. Por lo pronto acá tenemos cuatro diamantotes. Mira, aquí hay más lápiz lazuli. Este de aquí. Ok. ¿Lo ves? Sí. Uy. Casi pico ese. Lápiz lazuli, lápiz lazuli. Ahí está. Vamos a quitar esto, 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 esto. Vamos a picar alrededor del lápiz lazuli para confirmar que no hay lava alrededor de él. Lápiz lazuli. Volteamos hacia el norte. Hacia acá. ¿Sí? Ok. Y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete bloquesazos, Debrai. Si para allá no está, entonces va a ser para abajo. Nada más que aquí corremos muchísimo peligro, ¿eh? A ver, le voy a dar para... Pero dices para el norte, ¿verdad? ¿Dices? Yo voy a picarle para abajo, Debrai. A ver, yo voy a picarle hacia el sur. Oh, ya lo encontré. ¿Ya lo hallaste? A ver. Sí, es para abajo. Es que la regla realmente es siete hacia adelante, siete hacia abajo. Debe de... Por ahí debe de estar. Por ahí debe de estar, pero... ¡Ay! ¡Uy! ¿Es por qué debes de tener el bloque a la mano? Ahora entiendes por qué es el bloque hasta se te hizo chiquito. Escuché. ¡Ay! Hasta se te apachurró, Debrai. ¿A poco no? Tenemos que encontrar la forma de liberar este... ¡Eh, Debrai, qué pez! No me... No me encierres, Debrai. No seas así. ¿Qué pasó? O nos vamos todos o nos vamos. Sí, 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 sí. ¿Ya estás aquí de meche? Pues ahora nos vamos los dos juntos, ¿eh? Cuidado, Debrai, porque si se te cae la lava a ti, me cae a mí. Sí, estoy haciendo de uno en uno con cuidado. A la bestia. Movimientos rápidos, Debrai. Movimientos rápidos. ¿No te da gusto venir con un profesional? Sí, sí, sí. Oh, oh. Oh, oh. ¡Uy! Puse una antorcha en vez de un... Sí, eso es... Oh, oh. Me vas a ir a la lava, empezó a caminar. ¡Ay, hijos! Te da cuscudo. Es que mira, aquí... Es peligroso, es peligroso. Mira, aquí, mira, aquí, agua, quitas. ¿Ves? Agua, quitas. Agua, quitas. Es un movimiento rápido de dedos. Es un movimiento rápido de dedos. Ya que ubicaste dónde está la lava, tienes que hacer un movimiento rápido de dedos. Mira, agarras el pico, picas, agua, quitas. Picas, agua, quitas. ¿Ves? Y así, poco a poquito, vas aislando el diamante hasta que ya lo tengas completamente bien aislado. Mira, hay otro. ¡Uy, Debray, son cinco, eh! Se me hace que son cinco, Debray. ¿Ya los viste? ¿Ya los viste? ¿Ya los viste? Uno, dos, tres. Ok. ¿Pero ya viste cómo es el movimiento de dedos? Sí, sí, sí. Ven, ahora hazlo tú solito. Tu trabajo ahora va a ser hacerlo tú solito. Traes tu cubeta, ¿no? Sí. Bueno, te voy a dejar ahí solito porque si tú te mueres, no me quiero morir contigo. Libere esos diamantes, Debray. Pícale alrededor del diamante, aíslalo. Estoy viendo cómo va a ser esta onda. No manches. No, dije, ¿qué? No, dije, qué falso. ¿Está fácil Debray? Más o menos. La cosa es que, o sea, le piqué, le puse y no le hizo, ¿le vale? O sea, ¿qué? ¿Qué me dices? Te falta velocidad, te falta velocidad. Te falta velocidad. ¿Qué pasó? Le eché el agua, te lo juro. Y ya la perdí el agua. O sea, ¿qué piques? Oye, pero ya perdí mi agua. No, pues deja, voy yo. ¿Viste qué onda? Así. Y luego... A ver, creo que ya lo tenemos aisladito, ¿eh? Solamente nos falta confirmar que no hay lava debajo de él. Porque créeme, Debray, no quieres picar un diamante y que se caiga a la lava. A la lava, sí. Créeme, Debray, no quieres. Ya pasé por eso muchas veces en mi aprendizaje. Y tú dices, no, 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 mis ahorros. Ahí estamos, Debray. Vamos a faltar este de aquí, ¿no? Pues ya está. A ver. No sé qué sucedió, Debray. No sé de dónde se salió esa lava. No sé de dónde se salió esa lava, sinceramente. Curioso. Curioso, Curioso, Debray. Exacto. Ah. Valió mi agua. Es que estaba arriba. ¿Lo picamos? Eh, no, porque podría haber un diamante. Arriba de este diamante podría haber uno, ¿eh? Arriba de este podría haber uno. ¿Quirúrgico? Se hace lo quirúrgico. Venga, ahí está. Ahí está. Diamantone. Diamante. A ver, le picó. Diamantone, Debray. ¿Quieres ver el diamante? ¿Quieres ver el diamante? A ver. ¿Quieres ver el diamante, Debray? Mira. Este es el diamante. ¡Toma! Eso es todo lo que verás de un diamante, Debray, en tu vida. Mira, ahí está. Agárralo para que te dé el logro del diamante. ¡Ea! ¡Ea! A ver, vamos a ver si encontramos más. Funcionó lo del lápiz lazuli, ¿no? Sí. ¿Te gustó la técnica del lápiz lazuli? Me sirve, me sirve. Pues bueno, ahí está. Mira, este es el lápiz lazuli. Tenemos más lápiz lazuli por aquí, creo. ¡Ay, ay! ¡Joder, la guayaba! ¿Qué pasó? Debray. Casi me muero, Debray. No quiero hablar de eso. ¡Por poco y me muerito, Debray! Ya no quiero hablar de eso. Me da ansiedad, Debray. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos para acá. Le voy a dar para la piláz lazuli, pero hacia el otro lado, ¿eh? Hacia el otro lado no sirve. Se supone que tiene que ser al norte. Diamante, Debray. ¿Y hallaste otra vez? Sí. Encontré el diamante de ese lápiz lazuli. Ya ves que te había dicho que el diamante que me había encontrado acá, este no era de lápiz lazuli que estaba ahí porque estaba muy lejos de él. Ajá. Pues ya encontré el diamante de cerquita del lápiz lazuli. El que está justo bajando por el bloque siete. Mira. Así que... Uy, no puedo... Es que Debray, en serio, no se puede tener tanta suerte en la vida. Es que este diamante Debray no se puede tener tanta suerte en la vida, carajo. Dime que son ocho. Dime que son ocho. Son ocho. Pues estoy hundidito. Estoy ahí donde me encontré el otro diamante. El primer diamante que te enseñé. Ocho diamentis. Y ahí está el diamante. Este diamante Debray, para que veas, este sí es el diamante de ese lápiz lazuli que está arriba porque está cerca del bloque siete. O sea, son siete de recto, siete hacia abajo y ahí es donde te lo des de encontrar. Alrededorcito. No deberías estar demasiado lejos de él. Y acá hay más... Ah, no. Este es el lápiz lazuli de hace rato, ¿no? ¡Ah, caray! No, este es más lápiz lazuli. ¡Muírete, mono! Este es más lápiz lazuli, Debray. Más diamante, Debray. No manches. A ver, ¿contamos? ¿Me ayudas a contar, Debray? Va, va, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete. Siete. Este es el bloque siete, Debray. ¿Este aquí? Ah, caray. Tres, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y el siete sería aquí mero. Eso quiere decir que por aquí cerquita debería estar el diamante. Ya, me quedé sin pico. Ya vengo, Debray. ¿Buscas el diamante mientras vengo? ¡Nya, ña, ñan! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Velocidad suprema! ¡Zum, zoom! Voy de retache, Debray. Ya con mi poderoso. ¡Adiós, Pepe! Por acá, sí, ya, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya regresé con los poderosos, así que... ¡Ah! ¡Qué buena partida de cara! ¡Ah! Pues no. Ya lo encontré. O sea, llegas y de volada, tú no llegas así. A ver, Debray, ¿quién es el maestro? Sí, pues sí. Uy, ya llegamos al bedrock, ¿eh? Es el limite del mundo, mi queridísimo Debray. Esa piedra no se puede picar, no se puede quitar. Y señala que hasta aquí se acabó la quincena. Yo creo que estos diamantes sí ya nos los llevamos todos, ¿eh? Sí. Lleva. 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 Y se acabó. Y ahora, como ya encontramos el diamante de este lápiz lazuli, creo que ya me lo puedo llevar. Un lápiz lazuli. Dirás tú, Epsilon, Epsilon, maestro mío querido y amado, ¿pa' qué sirve el méndigo lápiz lazuli? Antes, mi querido Debray, pa' los veteranos, el lápiz lazuli no servía para nada. Nadie lo agarraba. Veías el lápiz lazuli y decías, me lleva. Pero hoy en día sí que sirve. Ahora ya sirve para algo. Ajá. Los de Moyang dijeron, oigan, como que sí está medio inútil el lápiz lazuli, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Y, 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 pues ahí está. Hicieron algo con él, Debray, que te voy a enseñar. Por supuesto que sí. Ah, sí, cierto, que no traes agua. No sé, traigo, pero dije, ah, bueno. Yo porque quería aprovechar tu rito. Yo porque como siempre que lo pongo, ponías el tuyo de esta vez, o sea, que lo quitaran va a poner el tuyo de cualquier manera. Quitamos este, ahora sí. También ya no lo necesitamos más. Pum, 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 lápiz lazuli, lápiz lazuli, el lápiz lazuli, el lápiz, ¿y sabes dónde más hay el lápiz lazuli? ¿Dónde? Ah, pues aquí, esto ya lo encontramos también, este diamante, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí, sí, cierto. ¿Pero sabes dónde más hay? ¿Dónde? Acá, mira. De ese lado. Ah, entonces de ese lado. Aquí hay uno. Ok, significa. Ya hay uno, entonces lo que harías es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Futa. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete. Está debajo de la lava, Debrae, no me lo vas a creer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Debería estar por aquí. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Acá está, de este lado. Pero, ¿sí está cerquita del séptimo cuadro? Sí, 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 mira, ven. Eso es todo, Debrae. Ese es mi alumno, carambás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene un zombi, viene un zombi, viene un zombi, viene un zombi, viene un zombi. Ándale a la fregada. A mí no me esté jorobando, ¿eh? ¡Diamante! ¡Hala! ¿A poco no, Debrae? ¿A poco no? ¿Chulada o no? ¡Hala, chulada, eh! Véngase, pues vámonos a la casita. A guardar nuestros diamantitos, porque no voy a hacerla de mala que ahorita explotes. Ni digas. Ni digas. Y nuestros diamantitos, adiós, ¿eh? Perder ocho diamantes sería demasiado triste. Ah, no. Es para acá arriba. Pepe, me asustaste. Pensé que ya te habías ido, papi. No, no, no. Cuidado, ¿eh? El Pepe. Pero ahora está atascado, mira. Para ahorrar espacio, lo que voy a hacer es agarrar el redstone. ¿Bloques de redstone, acaso? Exactamente. Haces bloques de redstone y con eso te ahorras muchísimo espacio. Ahí está. 56 bloques de redstone, Debrae. No más. Para que vea. 56 bloques de redstone. Uy, 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 uy. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Nos estamos haciendo pudientes, Debrae. La era de la pobreza. La era de la pobreza. Ya no nos pueden decir méndigos. Metalef. Lo que sí, Debrae, vamos a necesitar es un bote de basura precisamente para tirar todo lo que no necesitamos. Ah, caray. Bote de basura para tirar todo lo que no necesitamos. ¿Va a hacer un bote? Órale. Una cosa que necesitamos importante y que no he encontrado, Debrae, no he tenido nada de suerte. ¿Te acuerdas de la vez que encontramos al slime? Sí, sí, sí me acuerdo. De hecho, aquí están los slimes, las bolas de slimes que conseguimos. No he tenido suerte. No me he vuelto a encontrar ningún slime. Y mira que he ido a hacer expedición y media y todo. Y nada, nada de slime por ninguna parte. Así que, pues, ¿no hay? ¿No hay, Debrae? No, pues es que a veces no se puede. Por ninguna méndiga parte. Por ninguna méndiga parte. ¿No hay? No se puede. Yo no recordaba que fuera tan difícil encontrar slime, pero bueno. Lo habrán hecho difícil. Es lo que hay, Debrae. Ahora mismo es lo que hay.